¡Cordial saludo amigos! Les damos la bienvenida a Juan Carlos Yepes y Dianet Monsalve. Y los temas que tendremos el día de hoy son fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo diferenciarse para vender más? Y también, ¿saben ustedes qué son las empresas caórdicas? Pues comencemos con el programa para que lo sepan. Para tener una empresa exitosa, no solo hay que pensar en innovación y en otros temas. El día de hoy vamos a hablar de cómo diferenciarte para vender más. Y para hablar de este tema, tengo a Jorge Andrés Rojas, que es el director de Cleanpot. Jorge, con la bienvenida, ¿qué te parece si nos cuentas por qué el crecimiento de las empresas en ventas se empieza a estancar? Dianet, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno conversar contigo, Dianet. Dianet, mira, en general, la mayoría de las ocasiones, las empresas o los empresarios, dicen que empiezan a estancarse las ventas normalmente porque la economía está muy mal, que es algo muy escuchado en estos momentos, o porque por alguna razón hay mucha competencia. Entonces, hay mucha competencia y no puedo vender más. Se empiezan a estancar mis ventas. Eso es lo que normalmente los empresarios y los emprendedores se dicen. Sin embargo, realmente hay otros motivos o razones por las cuales las ventas se empiezan a estancar. Y te voy a compartir algunas, como por ejemplo, la mentalidad del empresario se empieza a desesperar, pierde su equilibrio y empieza a desesperarse por vender más y hace cosas que realmente no tienen ningún sentido. Otro aspecto importante es que normalmente no se han dado cuenta que tienen un producto con poca diferenciación en el mercado o pueden tener un equipo comercial que no tengan la mentalidad adecuada para soportar los cambios constantes del mercado. Entonces, son aspectos realmente valiosos para tener en cuenta cuando estamos viendo que las ventas se van disminuyendo. Bueno, Jorge, y hay un tema que me parece supremamente importante identificar y es, ¿son las empresas innovadoras las que no se estancan o hay una diferencia con ellas? Hay algo muy importante aquí, Vianet, y es que casi siempre se ha pensado que las empresas innovadoras son las que siempre van a ser exitosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta que no necesariamente las empresas con productos innovadores o servicios innovadores siempre van a tener éxito. Yo creo que es muy fácil ver en el mercado y en la ciudad y en cualquier parte del mundo negocios de empanadas o negocios de arepas o negocios de restaurantes que necesariamente no son innovadores, sino que son productos tradicionales. Ellos también tienen éxito y tienen éxito no solamente por el producto, sino también por lo diferenciado que son al momento de vender el producto o el servicio. Allí es importante entender que no se trata solamente de innovar, sino de solucionar problemas a los clientes. Porque los clientes lo que requieren es cómo les solucionamos problemas a ellos. Es cuando yo digo que la gente no compra productos ni servicios. A ver, yo quisiera que nos explicaras mejor eso porque uno lo pensaría. Sí, realmente es cierto. A veces fuera particular, pero la gente no compra productos ni compra servicios. Compra soluciones a sus necesidades. Piensa, si una persona tiene hambre, por ejemplo, tiene muchas alternativas para suplir su hambre. Puede comprarse una malta con un pan, puede comprarse una carne asada con una arepa, puede comprarse una bandeja paisa, puede comprarse unos camarones. Lo que realmente debemos comprender es cuál es el tipo de necesidad que tiene mi cliente para poder solucionar esa necesidad. Entonces, el producto es importante cuando quiero vender, pero no es lo único importante cuando quiero vender. Yo debo comprender que mi cliente tiene una necesidad y esa necesidad depende del producto y de la experiencia. Por ejemplo, el producto, más la forma de pago, más el tipo de servicio al cliente, más el servicio a domicilio, más la atención. Sí, cuáles son los canales que yo puedo utilizar para vender, obviamente, mi producto o servicio junto con la experiencia. ¿Qué es el propósito de vida y por qué es tan importante? Dana Benarroche es nuestra invitada para hablar de este interesante tema y con la bienvenida le vamos a preguntar ¿Cuál es la diferencia entre propósito de vida y proyecto de vida? Hola Juan, la diferencia es simple. Propósito de vida es la parte espiritual, motivacional, inspirada del proyecto de vida. El proyecto de vida son las metas, es la parte terrenal, es lo que quiero conseguir, a donde quiero llegar. Y el propósito de vida es el por qué o para qué. A veces la respuesta nos lleva, a veces las dos preguntas tienen la misma respuesta. El por qué o para qué quiero ese proyecto de vida. Vamos a hablar de por qué es tan importante que una persona, un empresario, un emprendedor tenga un propósito de vida. Mira, el propósito de vida es lo que nos da fuerzas para ser resilientes, para ser adaptables, para ser flexibles, para recibir los cambios de la vida o los golpes de la vida. El propósito de vida es lo que define quién eres, básicamente. Y sin esa definición, pues a la mediana edad te vas a ver en serios problemas, si no está definido cuál es el sentido de tu vida, de todo lo que haces día a día. Bueno Ana, pero ahora viene la pregunta compleja y es cómo descubrirlo, qué hay que hacer, cómo se puede lograr. Es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente cree. No es ciencia de la NASA, realmente hay técnicas, hay test, hay talleres, tampoco es que se vaya, quien esté muy lejos del tema no es que lo vaya a descubrir como prendiendo la luz. Es un proceso del alma, es un proceso de la mente, es un proceso de la experiencia de vida que se puede descubrir. No es inventar cómo sacar de un sombrero, es simplemente navegar hondo, bucear hondo y descubrirlo. ¿Por qué naciste con él? Bueno, y ahora viene el tema de que ya lo descubrí y ahora qué debo hacer para que no se me quede en un simple descubrimiento, sino que se convierta en eje transversal de mi vida, que haga parte de mi ADN. Eso viene por defecto. Una vez que tú descubras esa llama de tu corazón, lo que le da sentido a tu vida, va a ser prácticamente imposible que lo ignores. Va a ser muy difícil que no te alinees con él. Las decisiones pueden dar susto, dan susto, dan miedo, pero por eso hay que tomarlas inteligentemente, organizadamente, orgánicamente, pero sabiendo que para allá es que voy, despacio. Y después de esta pausa vamos a conocer la historia inspiradora de Viajes Palomares. Están cumpliendo 70 años. En la relación que existe entre las empresas, las organizaciones y el caos y el orden, surge el concepto de empresas caórdicas. Y hemos invitado a Víctor Hugo López para que nos explique este concepto con la bienvenida y que nos diga dónde se origina. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Gracias, Juan Carlos, a usted por la invitación a este espacio tan especial. A ver, te cuento. Hace más de 45 años, D-Hawk habló de que las estructuras administrativas basadas en lo que es el orden y el control estaban ya superadas y había que cambiarlas. Fue cuando ya habló del caos y el orden. ¿Cómo combinar el caos y el orden? Pues el caos casi que se ha convertido en una constante al interior de las organizaciones con los cambios intempestivos e impredecibles del entorno. Bueno, y ahora viene la pregunta clave es cómo reconocer una empresa caórdica de una que no lo es. A ver, las empresas caórdicas son empresas flexibles, donde se le da libertad al trabajador, donde no existen manuales ni procedimientos rígidos, estrictos, donde le digan al empleado o al colaborador, no piense, simplemente ejecute. Ellos tienen un fin, tienen un propósito, tienen un foco, sí, y se les da la confianza y el empoderamiento suficiente para que todos se orienten a ese objetivo común. Hay camaradería, hay trabajo en equipo y hay un liderazgo para servir, un líder que está acompañando este proceso. Víctor Hugo, ¿y por qué en medio de una situación que es difícil, que es comprometedora, hay empresas que le va bien, se sobresalen, les va mejor inclusive, mientras que otras desaparecen? ¿Cuál es la explicación? A ver, dentro del modelo caórdico hay que tener una visión, hay que leer el entorno, lo que yo personalmente llamo hay que mirar la ventana, ver qué está pasando, interpretarlo y hacerle cambio, perdón, hacerle caso a esos cambios que hay. Entonces hay empresas que reaccionan propositivamente a esos cambios y se adaptan y hay otras que siguen insistiendo en lo mismo, que no tienen la capacidad de reacción. Hoy en día con los cambios que hay en el mundo a nivel tecnología, a nivel político, a nivel macroeconómico, geopolítico, la capacidad de reacción de las empresas tiene que ser cero. O sea, no hay tiempo. Mira lo que estamos viviendo ahora nada menos en el mundo entero con la pandemia. Las que no reaccionaron, las que no estaban preparadas seguramente van a sufrir bastante. ¿Cuáles son entonces esas recomendaciones finales para los empresarios emprendedores? A ver, una, hacerle caso al entorno, a los movimientos, saber leer lo que hay en el entorno. Estar dispuesto a los cambios, porque muchas veces somos reacios al cambio, no nos queremos salir de la zona de confort. Sí, es entender eso, que los modelos cambiaron, la situación cambió y por ende lo que nos funcionó antes y ahora no nos va a funcionar. Sí, apoyar mucho su equipo de trabajo. Se tienen que apalancar en la gente, hacer un buen proceso de selección también. El país cuenta con excelentes agencias de viajes que han hecho historia y que han hecho grande a nuestro país en el tema de turismo, tanto emisivo como receptivo. El día de hoy tengo la historia de emprendimiento de una empresa antioqueña que lleva 70 años cumpliendo los sueños de los colombianos. Se trata de Viajes Palomares. Y para hablar de esta historia tan inspiradora estoy con David Palomares de Viajes Palomares. Él es el subgerente. David, con el saludo, cuéntanos sobre esa historia tan bella en la que tres generaciones están trabajando o han trabajado en la agencia. Bien, muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, estamos muy contentos. Es una historia muy bonita. Desde el año 1949 existía en la ciudad de Barranquilla una muy buena agencia llamada Ramarbe. Y un día los socios decidieron crear una sucursal en la ciudad de Medellín, donde gracias al buen desempeño fue adquirida posteriormente por el señor Gonzalo Mejía. Y ya el 15 de marzo de 1951 fue adquirida por mi abuelo, el señor Bernardo Palomares, pasando a llamarse Viajes Palomares. Desde ese momento ya llevamos 70 años que se constituyó nuestra agencia, tiempo durante el cual nos hemos caracterizado por tener los más altos estándares de valores. Nuestro principal objetivo ha sido satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles productos de muy buena calidad, muy buen servicio y respaldo, logrando así la fidelización de los mismos. Para obtener esto nos hemos enfocado mucho en la calidad humana de nuestro personal, el compromiso con el servicio y obviamente una avanzada tecnología. David, y algo muy bonito que pasa con tu agencia es que tienen unos programas muy especiales, muy dirigidos a unos públicos muy objetivos. Háblanos de esos programas. Sí, mira, te cuento que digamos que una de las historias bonitas fue que mi abuelo fue el primero en sacar una excursión desde Medellín hacia Europa. Eso en su momento pues obviamente fue una novedad y eso quedó heredado por mi padre, quien desde hace más de 35 años empezó a sacar excursiones de niños, quinceañeras, profesionales y un grupo muy especial que llamamos Para Mis Amigos. Estas son salidas que tenemos nacionales e internacionales y como lo dice nuestro eslogan, pues lo que buscamos es realizar el sueño de viajar. Claro que sí. Y bueno, ahora con esta situación mundial que estamos viviendo, ¿cuáles son las medidas que la agencia ha tomado con respecto al COVID? Bien, mira, nosotros al interior claramente estamos implementando todos los protocolos de bioseguridad con el sistema de seguridad en el trabajo y con nuestra asesora de gestión de calidad, pues tenemos todo organizado tanto para el cliente interno, que son todos nuestros funcionarios, como para el cliente que nos visita, que se sientan en un ambiente tranquilo y seguro y asimismo estar muy dateados en el día a día de lo que pasa en el mundo. Después de este corte les daremos a conocer por qué Mercedes Campuzano es una empresaria exitosa en medio de una crisis y de paso los invito para que estén muy pendientes de nuestra colección de libros Historias de negocios altamente inspiradoras, versión pandemia, porque Mercedes Campuzano será una de las protagonistas. Esta empresaria que les voy a presentar a continuación fácilmente podría ser denominada como símbolo de la resiliencia, la reinvención durante la pandemia y justamente es protagonista de nuestro libro Historias de negocios altamente inspiradoras, la próxima versión. Qué gusto saludar a Mercedes Campuzano para que nos cuente sobre eso que ha pasado y que ha sido una gran bendición para la compañía durante esta pandemia. Bienvenida Mercedes. Juan, muchas gracias por invitarme. Sí, definitivamente hoy viendo en retrospectiva la pandemia fue una gran oportunidad para mi empresa. Pues como dices, todo el mundo conocía a Mercedes Campuzano por ser una marca exclusivamente de zapatos y de carteras y gracias a la pandemia, a la historia que voy a contar más ampliada en el libro pudimos empezar en la industria textil que nunca había sido posible porque pues la junta no me daba permiso porque me decía que zapatero a tus zapatos que la marca venía muy bien, que éramos ya una marca muy posicionada en Colombia en la industria pues de los zapatos y de los bolsos y carteras y que no me pusiera pues como a inventar más o menos. Y en la pandemia con tanta urgencia y con tanta necesidad de hacer y ese sacudón tan grande que nos dio definitivamente ni pedí permiso y desarrollé este otro renglón en mi negocio que fue toda la línea de vestuario que ha sido un súper éxito. Qué bueno y también la pandemia fue la oportunidad perfecta para cuajar algo que se venía preparando con Amazon y que representó también una gran internacionalización de la compañía. Contemos sobre eso. Sí Juan, como te contaba ahorita el contacto con Amazon fue en febrero fue antes de la pandemia pero ellos, bueno, nosotros ya veníamos un año atrás trabajando con ellos a través de un distribuidor en Miami la marca venía bien, en febrero nos escribieron ellos a través de nuestras redes sociales pidiendo como el contacto directo conmigo, obviamente ese mismo día yo estaba hablando con la comercial de Amazon y empezamos, ellos querían tener la distribución directa de nuestra marca, tener nuestros productos en sus bodegas y que no solo estuviéramos en Amazon en Estados Unidos sino México y Canadá eso fue antes de la pandemia, entonces obvio dijimos sí, claro, nos vamos a preparar lo vamos a hacer, todo, no sabíamos lo que se venía. Cuando en marzo cerraron el mercado y todas mis tiendas del país estaban cerradas y la página se desplomó literal por el pánico en el que estábamos yo como que obvio en paralelo con otros planes de negocio que desarrollé ubiqué a un equipo, a un grupo de mi compañía a desarrollar este proyecto de Amazon lo que nos permitió en junio estar haciendo el primer envío de casi 3.000 unidades de zapatos mandando casi todo el portafolio completo de nuestra marca entonces mandamos baletas, tacones, tenis, botas, botines bueno, de todo y bueno, lo mandamos a 6-6 de ellos en Estados Unidos los primeros dos o tres meses solamente hicimos venta allá y ya ahora estamos en México y en Canadá también y viene funcionando muy bien. Bueno, yo creo que finalmente contemos de que todo esto no tiene que ver solamente con negocios sino también con solidaridad, con cuidar a la gente con proteger la cadena de abastecimiento qué bueno que nos hables de esta filosofía de vida Siempre he sido muy consciente de la responsabilidad que tengo y que hacer empresa definitivamente es impactar a todos los públicos objetivos positivamente pero nunca había dimensionado el tamaño de esta responsabilidad solo hasta que llegó la pandemia y nos dimos cuenta que más de 900 zapateros dependían de nosotros y teníamos más de 200 empleos directos fue ahí cuando de verdad para mí sobrevivir a la pandemia no era una opción sino era la única vía posible y esa fue mi mentalidad y la de mi equipo y salimos adelante Hola amigos de Negocios en tu Mundo continuando con nuestra sección sobre series y películas relacionadas sobre emprendimiento les quiero recomendar a Silicon Valley una comedia producida por HBO en la que muestra un grupo de programadores intentando triunfar en la sede de las grandes compañías de tecnología en esta serie podemos observar desde el humor y la sátira los obstáculos por los que pasa una startup durante su creación y crecimiento asimismo deja lecciones sobre contratos habilidades necesarias para empezar un negocio relaciones con socios e inversionistas lanzamientos de producto entre otros muy recomendada ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿You want me to be an employee at my own company? You have created a company too valuable for you to run I'm not going to let you do this As you can see, this is a very emotional time for me as well Lori already found a new CEO What? Jack Barker I don't care who he is, okay? None of us do Action Jack Barker Holy shit, this guy's a hitter Seriously? They picked that gray-haired fossil over me? Jack Barker Jack Barker We meet at last Ehrlich Bachman I'm a big fan Oh really? Of what? Metamucil? Polio? The phonograph? A nice piece of fish? Senior citizen discounts at Perkins Family Restaurants? There is a very real possibility that there won't be a company unless we do something about it now Gentlemen, to Pied Piper's past and present Our rivals are gathering strength Breathe, Kevin What in God's name is that? It's a jacket We can all have them Why would we all want them? One is already too many I mean like in the world We're only going to get one shot at this Yeah! Yes! Now we'll do some jumping, you've got to catch me in midair or it's not worth the energy Here we go No! 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 Thank you Thank you de abril y hasta el 29 de mayo están abiertas las inscripciones para el programa Alianza Adventures con Fenalco Antioquia. En Alianza Adventures con Fenalco Antioquia apoyamos startups de base tecnológica en etapa temprana que estén en etapa de búsqueda de evaluación de mercado o en etapa de escalamiento. Buscamos startups latinoamericanas que tengan soluciones en educación, empleo y habilidades, estilo de vida y bienestar y economía inclusiva y colaborativa. Aquellas startups que estén interesadas en el programa podrán ingresar a www.fenalco.entures y consultar los beneficios y requisitos del programa. ¡Nos esperamos! Ya saben pues amigos de Negocios en tu Mundo, si tienen una startup de base tecnológica y quieren participar en esta convocatoria, entra en el enlace que aparece en pantalla. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Nos vemos en 8 días. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.